sectores políticos piden la renuncia del ministro de defensa tras la crítica situación de orden público por la que atraviesa el cauca diferentes sectores políticos pidieron de manera inmediata la renuncia del ministro de defensa iván velásquez el gobierno nacional se encuentra en el centro de la polémica por los fuertes hostigamientos a varios municipios del cauca por parte de las disidencias de las farc que lidera iván mordisco la cual cuenta con varios frentes en el departamento en morales un ataque con explosivos y ráfagas de fusil a la estación de la policía en el municipio dejó al menos dos uniformados muertos en corinto hubo una masacre que dejó sin vida a tres jóvenes mientras que en miranda se detonó el tercer carro bomba del año que esta vez dejó a un menor muerto piden la renuncia frente a esto varios políticos responsabilizan al ministro de defensa iván velásquez por la escalada violenta en el pacífico uno de ellos fue miguel uribe senador del centro democrático que asegura que velásquez debe renunciar de manera inmediata el ministro de defensa debe renunciar de manera inmediata mantenerlo en el cargo es aplaudir la mediocridad y seguir jugando con la vida de los ciudadanos esto es lo que está viviendo el cauca y el suroccidente del país manifestó el senador en su cuenta equis por otra parte horacio josé serpa es senador y es candidato a la alcaldía bucaramanga aseguró que mantener al ministro en su cargo es inexplicable citando todos los hostigamientos en el departamento del cauca presidente gustavo petro a estas alturas que el ministro de defensa se mantenga en su cargo es realmente inexplicable ya hay demasiadas razones que demuestran que su gestión en seguridad y orden público es un desastre no sé si es que se mantienen el cargo por la lealtad ideológica hacia usted en lugar de por sus resultados expresó el senador del partido liberal en su cuenta equis